¿Qué es la asociación de vecinos? Las calles no estaban asfaltadas, mucha gente lo que nos hicimos son unas barraquitas de madera, otros de tochos, hasta que luego poco a poco nos hemos ido haciendo nuestras casas con mucho esfuerzo porque veníamos los fines de semana, trabajaba toda la semana allí y el fin de semana trabajaba aquí.